Defensivamente creo que estuvimos muy sólidos, que era lo que queríamos, mantener el cero y creo que no tuvieron muchas situaciones de gol Rosario hoy y bueno, ofensivamente se nos abrió el arco, que era lo que estábamos esperando hacía tres partidos que no lo podíamos lograr y la verdad la alegría a la gente que se merece es espectacular Era muy importante por todo lo que se habló en la semana, ¿no? Sí, sí, yo qué sé, son todas mentiras, nosotros no nos hacemos cargo de nada de lo que se dijo ya salimos a decir nuestra opinión y lo que había pasado realmente y nosotros no nos hacemos cargo de eso, seguimos entrenando, seguimos corriendo con el técnico que lo dirigente le dé la oportunidad y vamos a sacar esto adelante No, no, porque es raro que el plantel esté envuelto en esa situación, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, yo nunca lo vi esto ¿No es un plantel mediático, digo, como para que estas cosas surjan? Nosotros la verdad que nunca tomamos una decisión acá adentro siempre acá estamos lo que nos dijeron y nada, siempre dando el máximo para sacar esto adelante hemos pasado momentos muy malos acá, como también muy buenos le hemos dado muchísima alegría a la gente y el fin de todo esto es eso, volver al éxito volver a darle la alegría ver cómo terminó el partido hoy, la gente alentándonos eso es lo que nos hace felices a nosotros y luchamos día a día por eso ¿Por eso este partido vale más? ¿Cómo? ¿Qué valoración ha sido el partido? No, muy positiva, muy positiva a favor nuestro o sea, se jugó muy bien en el momento que tuvimos que tener la pelota se la tuvo quizás ellos, con un poquito de fuerza o un par de cambios que hizo Russo se vinieron un poquito quizás no lo pudimos lastimar como hubiéramos querido nosotros de contra con el partido por ahí ya a nuestro favor pero nada, en líneas generales defensivamente estuvimos muy bien, muy sólidos que era lo que nos pedía Alegre y después del mitad para adelante se jugó creo que muy bien Matías Peri es un partido bárbaro Elias Coppulo también la verdad que muy contento por el gol que hizo Ramiro Leone, todos los chicos que le tocaron entrar Facu Sánchez la verdad que anduvieron todos muy bien y bueno, nada desde acá los puedo felicitar la verdad porque estoy muy contento por el rendimiento que tuvieron ellos Norman, este partido digo, vale más que esos tres puntos que tanto necesitaba Tigre Sí, porque es un equipo ascendido nosotros sabemos que no estamos lejos de esa pelea que arrancamos mal si hubiésemos arrancado de otra manera hoy estábamos por ahí hablando de otra cosa pero se arrancó mal y como que te ves acercándote a esa zona y no nos gusta la verdad que yo hace mucho tiempo que estoy acá y la viví esa situación hasta la última fecha en un campeonato estuvimos como se dice con el culo en la mano y la verdad que no no me gustaría volver a esa situación por eso el día a día nuestro es es tratar de ganar cada partido vivirlo como una final que bueno hoy lo pudimos demostrar por ahí tuvimos tres partidos que pisamos en falso que no nos salió una hoy la pelota entró y la verdad que estamos muy contentos Y hay que estar fuerte anímicamente digo un plantel para aguantar estos vaivenes de la inmediatez del fútbol ¿no? Sí, pero el partido contra Quilmes se fueron silbados y hoy aplaudidos Sí, la gente pide pide resultados hoy por hoy en el fútbol argentino es así es exitista en todos los planteles en todos los equipos pasa lo mismo la verdad que Tigres siempre yo lo dije siempre lo que rescaté de la gente es que es una gente muy aguantadora que siempre nos alentó la verdad y bueno hoy por hoy veo que la gente y yo también lo vivo porque le tomé mucho cariño a este club por eso me quedo y sigo eligiendo siempre esta camiseta antes que cualquier otra que me ha llamado y la verdad que siento lo mismo que ellos cuando perdemos o sea yo y muchos de los chicos que estamos hace mucho acá que siento una angustia una tristeza barba y a veces hasta yo mismo me putearía pero bueno ¿qué va a ser? yo sí que tengo que poner el pecho acá lo voy a seguir poniendo hasta que hasta el último día que los dirigentes me digan que me vaya o que el cuerpo técnico no me tenga en cuenta siempre que me pongo la camiseta tigre voy a dar el máximo porque lo vivo así lo siento así y bueno esperemos que nos sigan saliendo bien las cosas para darle la alegría a la gente